Entonces ahora el Ortega Cobarde manda a cerrar todas las radios que tenía la diócesis de Matagalpa, la diócesis de... La iglesia de Sebaco está resistiendo a esta hora de la noche, a este reloj, son las 7 y media de este primero de agosto, está resistiendo. La tienen sitiada la iglesia, tienen sitiada la iglesia católica de Sebaco y la policía tirando disparos, pero el pueblo católico va a resistir. El pueblo católico sabe que la oración es la mejor arma del cristiano, la oración es la mejor arma del demócrata azul y blanco y la oración de nuestro sacerdote estará presente en este asedio criminal que está haciendo la dictadura de Nicaragua en este momento. Mientras estaba cuidando Santo Domingo de hipócritas y cínicos, cerraban más de 5 radios a la diócesis de Matagalpa y ahora quieren saquear las radios y el pueblo de Sebaco ahí está y están disparando al aire para amedrentarlo. Ánimo Nicaragua, la oración es fuerte, ánimo Nicaragua, tenemos la fortaleza que es que estamos con Dios. Que Dios los bendiga.